Música Soy Takumi y ya estamos en el episodio número 2 de Blood Over Y bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en este nivel Tengo pensado ir haciendo un capítulo por nivel, ¿vale? Y este juego cuenta con 5 niveles, así que... Van a ser 5 capítulos O bueno, un sexto nivel, pero eso depende de la cantidad de Over�als que me consiga Uy, mierda, casi me da aquel Mierda, espero haberle dado a uno Toma, puto, puto, puto Toma, le di al pájaro O bueno, eso se supone que es, ¿no? Toma, puto Odio a este esqueleto porque él busca como que saltar, ¿vale? Es un malnacido No, mierda, yo sé Toma, 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 puto A donde van caras de culo, toma Uy, la pelea me cago Uy, le quería dar en el aire, joder Este juego se trata de eso, ¿no? De ir como que haciendo combo Esa es la parte entretenida Dale una patada Mierda, no llegué Oh, mierda Toma, puto Uy, ese estuvo bien bueno No, mierda, me... Ah, me valió Cago en la puta Toma, puto Vamos, hijos de puta Los voy a mandar todos Mierda Uno grande se trata de eso Miren, esta es la tipita de la espada Esta parte se está repitiendo, ¿vale? Maldición Bueno, ahora hay que ir detrás de esta tipa No sé si es buena, ¿vale? No me buscaré Uy, ahí hubo un problema con el audio, perdón Lo que decía era que no sé si es buena o es mala Esa tipa Mierda Tomate esa, co puta Toma, toma, toma Le doy a este Perfecto Pero yo sé que tengo algo de lag ¿Qué mierda es esta? Toma, puto En el culo Ah, no, lo podía romper Mierda Toma Joder, me van a decir que no me sale bien Eso es yo un puto crack Vamos, po putas Mierda Me dio Me cago en la No, me cago Esqueleto del culo Ahora te muerto, ¿no? Uy, se salvó, ¿eh? Le quería dar con ese Uy Toma Me agarro esto Mierda Mierda, ¿pero cómo me da? Me cago en la puta Se supone que los debo de esquivar Maldita sea Blood over Maxi Lol Te pregunto ¿Por qué nos casas? Ale, la tipa de la espada es buena Porque esa es mi misión Vaya broma Ese no es tu objetivo Si no te sientes bien contestando Tendré que preguntarle directamente a tu alma Oh, Dios ¿Qué? Disponiendo la voluntad de tu alma Conseguiré llegar al fondo Ay, mosca, ¿dónde llegas, man? Nosomi, San Ah, vale, la tipa de la espada se llama Nosomi Huyan, por favor Este tipo es algo Que ustedes Perdón Este tipo no es algo Que ustedes puedan manejar Oh Esta noche es una noche muy agradable Para las ingenuas almas Que están por seguirme Sumergirse, perdón, decía Junto a nosotros Mierda, este tipo se ve que es Mierda Sé que es un pipí Jovencita Devoras almas Como lo deseas ¿Cómo se siente el cazar demonios? Bueno, se siente maravilloso Si supieras Ay, mierda Me da la de ya leer Lol Cállate 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 Ah, vale Mil cállates más No me compares contigo Yo, yo Ar Vale, aquí la tipa es un cabrón A pelear contra este man Toma otro más No jodas Ah, la verdad es que le puedo disparar yo también Y toma más No jodas Le va a dar la mitad de la vida ya Toma, burgo ¿A dónde vas, cara de culo? Mierda Uy, joder Yo sabía que iba a hacer algo Súper cabrón Maldito No, mierda Mierda, mierda Pero es imposible matar este man Ay, mierda Toma, puto Toma, toma ¿Se está curando o qué pedo? Juraría que tenía menos vida Toma, hijo puta Toma, ya lo maté Ya lo maté, ¿no? Ja, ja Ahora sí Toma, maldito Toma Claida Oh, mierda ¿Qué le queda? Oh, le queda una barra de vida más Mierda Mierda, la pelea Trate mis balas Toma, toma Toma Hijo puta Yo tengo los ovarios suficientes para destrozarte Toma, maldito Mierda, la pelea Ay, mierda ¿Cómo me suelto? ¿Cómo me suelto? No, 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 no Ay, no mames, güey Lol, me hizo un fatality Toma Menos mal que soy bien pro Ay, no mames Lo maté Toma No es buena No importa cuán gran y cuán fuerte seas Es solo el alma de otra persona después de todo No puedo frenar este impulso Sin embargo, el vacío no va a desaparecer Oye, Osama Akari Busquemos al demonio con la hoz Entonces podremos detener Eh, podremos tener de regreso Aquello, me imagino que debe decir Aquello que me han robado Te han robado la virginidad ¿Qué? Es esta chica Ella devoró el alma del demonio Con eso Ya ni siquiera sé quién es el demonio Lol Vale, clasificación C No, no estuvo muy bueno Perdón, rago D Qué mierda De nuevo tengo el alma Esto no es lo que busca Ay, me da la de ella, joder Ahí se los dejo para que lean de todas maneras Hola, engine Vale, el 3 Creo que hasta aquí dejaré este episodio Espero les haya gustado Yo soy Takumi Y nos vemos en el próximo capítulo Les recuerdo que Mi página web Estará en la descripción de este video Entren Subo Ahí el contenido de mis videos Y todo eso Puede ser que a más de uno le guste